Muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenido a Motocar, uno de los cascos de moto modulares más originales es este, el casco Roof Boxer V8 Un casco fabricado con materiales de primera calidad y con un diseño muy aerodinámico y por qué no decirlo, como digo, muy original, ¿eh? Un casco modular, eso sí, que no pasa desapercibido. Oye, ¿qué características más tiene? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Lo vemos en este vídeo. Bueno, para quien no conozca esta marca, habrá muchos de vosotros que estaréis viendo el vídeo y no sonará, Roof es una marca francesa fundada en 1993 y actualmente pues tiene un extenso catálogo de cascos integrales, racing, modulares y pasando también por cascos jet, ¿eh? Eso sí, todos estos cascos son de carretera, no hay sitio para el off-road o para el trail de momento. Y algunos de vosotros también nos pedís, pues, una opinión, qué opinión tenemos nosotros de este tipo de cascos, ¿eh? Así que vamos un poco a analizar este Roof Boxer V8 que creemos que es un casco a tener en cuenta, ¿eh? Bueno, casco modular, muy cómodo, muy versátil, un casco que bien se parece a un casco de un superhéroe, esto es así. Y también que sepas que tiene una calota exterior fabricada en fibra de vidrio. Pero la gran diferencia con la gran mayoría de cascos abatibles es que la mentonera oscila a 180 grados, esto es así, que gracias a un sistema propio se queda bien fijada en la parte trasera, tal que así, ¿eh? Al estilo de otros cascos, como algunos modulares, recuerdo, como de Shark, del S2, etc. De esta manera, pues, la mentonera queda bien fijada en la parte trasera y podemos circular tranquilamente en modo jet. Así que ya estarás descubriendo que este casco tiene una doble vulneración PJ, ¿eh? Para circular legalmente con la cara descubierta, con la mentonera subida. Bueno, el tema, eso sí, de la apertura de la mentonera requiere cierta práctica, ya que es, pues, muy, muy manual. No estamos acostumbrados a esto, está enganchada como en una especie de cierre micrométrico y se engancha fácilmente en los dos lados. Esto es así, requiere un poquito de práctica. Ya sabes que nosotros siempre intentamos apuntillarte ciertas cosillas. Bueno, otro de los aciertos de este casco es la pantalla, pantalla bien amplia, con un gran campo de visión, pantalla clara, y tiene un tratamiento antirrayas y antivao. Como digo, nos ofrece un gran campo de visión y visión también periférica, ¿eh? Y en cuanto al sistema de ventilación, tiene una entrada en la zona superior, típica y tópica, que canaliza el aire hasta el extractor trasero, ¿eh? El buen sistema de ventilación es un buen sistema de ventilación, sin demasiadas sorpresas, también hay que reconocerlo, en un casco con la mentonera abatible, ¿eh? Eso sí, vamos a hablar un poquito más de su interior. Al tratarse de un casco modular, pues, también tiene que ser, esto es canónico, pues, súper cómodo, ¿eh? Los acolchados son desmontables, son lavables, lo importante, pues, están preparados para que puedas llevar gafas graduadas. Esto sí que lo cuida mucho Ruf, la gente que llevamos gafas, pues, las podemos llevar sin problemas. Y por último, no quería olvidarme de que tiene preinstalación para un intercomunicador. Igualmente, el cierre es micrométrico, como no podía ser de otra manera. Bueno, estos cascos Ruf, tiene muchos adeptos. Oye, somos conscientes de que es un casco con un diseño, eso sí, como decía al inicio, pues, que no es para todo el mundo. Con una mentonera un poco diferente de lo que estamos acostumbrados a ver, no sé qué opinas tú de este casco, si te lo comprarías, si no te lo comprarías. Bien, es cierto que, como digo, pues, la marca, pues, tiene bastantes fans, ¿eh? Que nos han pedido que hagamos reviews de este tipo de cascos. Como siempre, también te recuerdo al final de los vídeos, te dejamos un enlace en la descripción con el precio, la disponibilidad de este casco, por si le quieres echar un vistazo. Y que si te ha gustado este vídeo, oye, te hemos sido útiles, pues, no está de más que nos dejes un buen like, hombre. Y no olvides suscribirte a este canal para que la comunidad motera de Motocard, pues, vaya creciendo día tras día. Hasta la próxima. Hasta la próxima.